En la comisión queremos dar respuesta a la pregunta que sigue después de la aprobación o no aprobación de una cuenta pública. Ahí hicimos ya señalamientos, unos que ya van en los decretos, como son la obligación de la entidad de informar a la comisión de cómo se van desahogando las irregularidades. Pero ahí mismo acordamos en la comisión, y es un acuerdo de la comisión, que haya una revisión a la ley de fiscalización superior, pero también a la ley que tiene que ver con las funciones de la Secretaría de la Contraloría. Porque muchos problemas son de la contraloría, no de la entidad. Por ejemplo, las fallas de entrega de recepción o la no realización de la entrega de recepción es un tema que tiene que atender la Secretaría de la Contraloría y en su caso las contralorías municipales. Hemos tomado, entre otras, la decisión de promover la reforma a la legislación aplicable a la fiscalización y rendición de cuentas públicas. Realmente, si hablamos del presupuesto que ejercen los municipios, 3.600 millones de pesos, tenemos alrededor de 200 millones de pesos de observaciones, lo que representa un 5%. Y señalo, hay cuentas que no son aprobadas, porque el porcentaje de lo que tienen que solventar es mayor al 15%. Pero en todos los casos, aunque tengan un 1% o menos de un 1% como la de Durango, en todos los casos existe la obligación, que ahora la establecimos o reiteramos a la entidad, de estar en contacto con ellos para que solventen tanto las fallas administrativas como las fiscales, como las posibles desviaciones de recursos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!